La vida moderna nos absorbe. Vivimos en una constante rutina en la cual no logramos encontrar un bienestar absoluto. Perdemos salud, valores y lo más importante, el tiempo. Por eso en Sion City desarrollamos una propuesta global pensando en personas que buscan interactuar con el medio ambiente de manera sana y responsable y crear ese universo que tanto anhelas. Sion City, la oportunidad de ser felices.